Tres versiones diferentes del tercer y último tráiler de Spider-Man Homecoming y varios detallitos que seguro muchos no vieron. No hay que darle más vueltas a esta introducción. Siéntate y relájate y pela bien el ojo que estas son 17 cosas que quizás no notaste en el último tráiler de Homecoming. Ya sé, el título está bien largo. ¡Say cheese! 1. Tiempo de flashbacks. Al parecer parte de la película se centrará en mostrarnos lo que pasó con Spider-Man antes, durante y después de su participación en Civil War. Ya que juntando los tráilers podemos ver como Peter se pone su traje casero. Después Happy llega con el nuevo. Peter lo usa para enfrentarse en el aeropuerto donde hace su crónica grabada. Hasta que vemos lo que pasó después. Peter se graba en el hotel contando lo sucedido en la batalla y Happy regresa para regañar. Otro posible flashback que podríamos ver es el de Damage Control. Empresa encargada de limpiar el desorden de los Avengers. En esta escena vemos la tecnología Chitauri restante de la primer película de Avengers. Estos mismos miembros son los que se revelarán para convertirse en Shocker, Buitre y Thinkerer. 2. También podemos darle un vistazo a la base de los villanos con Thinkerer y Buitre. Donde siempre resalta esa extraña arma que destruye todo a su paso. Mucha atención que más adelante la vamos a ver otra vez. Número 3. Parece que Spider-Man saldrá de Nueva York para viajar a Washington. Y es que desde los primeros tráilers aparece frecuentemente el obelisco de Washington. Incluso en uno de los últimos pósters. Cosa bastante interesante. Parece que en esta secuencia Spider-Man está intentando entrar a una especie de ventanilla. Y todo apunta que será uno de los momentos cumbre de la película. 4. Más adelante vemos a Happy cargando un avión vengador lleno de armas que especifica que es para los Avengers. Pero ¿para qué necesitarían armas nuevas los vengadores? Esto probablemente se deba a que la compañía se expandió para tener infantería. Después de que las alianzas se terminaron en Civil War. Incluso podemos ver un traje de Iron Man en el fondo y probablemente otro más detrás de él. Podemos ver un poco de dichas armas en esta parte del tráiler. 5. Además como pudiste ver el buitre va a bordo de este avión y lo secuestra. Probablemente ese es el avión que vemos caer y que Spider-Man está tratando de detener con su traje clásico en los últimos trailers. 6. Pasando al tráiler no internacional podemos encontrar más detalles interesantes. Como el hecho de que el traje tiene su propia interfaz que interactúa y llama a Peter por su nombre. Ofreciéndole cientos de opciones al puro estilo de Iron Man. E incluso lo vemos activarse cuando Peter se lo pone. 7. Ayudé a una anciana y me compró un churro. Eso fue chido. Esas son las palabras que Peter dice al teléfono y quizás esta no sea una super curiosidad. Pero siento que esos pequeños detalles son los que nos devuelven a ese Spider-Man humilde y callejero que en algún punto tuvimos en los cómics. Y había que mencionarlo nada más. ¿Tú qué opinas? 8. Más adelante vemos el mismo atraco a los cajeros bancarios por los no verdaderos Avengers. Pero esta vez vemos cómo atacan a Spider-Man con dicha arma que ya mencioné anteriormente. Curiosamente el arma no hace pedazos a Spider-Man. Porque aquí se acabaría la película, obvio. Pero cuando un tiro es desviado hace pedazos una tienda local cercana. ¿De qué diablos estará hecha? ¿Tecnología Chitauri tal vez? 9. Peter visitará una de las bases de los Avengers. Y al parecer se sentirá orgulloso e inspirado por ello. 10. Lo siguiente es una de las mejores curiosidades. Pues el hecho de que el buitre tome y eleve a Spider-Man por los aires para dejarlo caer es un gran detalle. Porque esto pasa tal cual en el cómic clásico Amazing Spider-Man número 7. 11. El paracaídas que sale del traje de Spider-Man también es un guiño clásico del mismo cómic que ya mencioné. Amazing Spider-Man 7. 12. Este chico de aquí, por si no lo conocías, es Donald Glover. Desde el 2011 comenzó una campaña para ser el protagonista de The Amazing Spider-Man. Posteriormente haría un cameo en el cuarto de Peter, en forma de tributo. Daría voz a Miles Morales en Ultimate Spider-Man Web Warriors. Y ahora ha logrado aparecer en la cinta con un papel secundario. 13. Más adelante Spider-Man cae de un árbol y vemos las primeras fallas en el traje de Spidey. Para ser más específico, en sus lentes. 14. Miren nada más este Spider-Bot. Quiero decir, este Octobot. No, 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 no. Este rastreador arácnido. Marvel no bromeaba al decir que Spider-Man tendría mucha tecnología. 15. Sí, no quiero comenzar a hacer la cronología para echar a perder la película. Así que solo diría que Peter está escapando del baile de bienvenida para hacerla de héroe. 16. La máscara y seguramente también el traje tendrán configuraciones especiales de camuflaje o colores. Ya que aquí vemos como Ned y Peter intentan comprender su tecnología. Los colores grises y plátanos recuerdan mucho a la Spider-Armor. Al parecer el traje cuenta con una especie de bloqueo a todas las funciones. Algo así como ruedas de entrenamiento, según el nombre que podemos ver aquí. Haciendo referencia a cuando los niños aprenden a andar en bicicleta con rueditas. Ahora entiendes más o menos a qué se refiere dicho bloqueo, ¿no? Peter se comienza a sentir tratado como un niño por Tony Stark. Y por último, 17. En la última versión del tercer y último tráiler lanzado en el Instagram de Tom Holland, podemos ver que el maletín que lleva el traje de Spider-Man no solo es bonito por llevar el traje. También se abre por sí mismo y a juzgar por la tecnología de Stark, éste llevará un lector de huella dactilar o lenticular. Ahí tienen, Buglers, 17 datos que seguramente pasaste desapercibidos. Pero como yo soy tu amigable vecino, las iba a compartir contigo con mucho gusto. No me despido sin antes mandarles los saludos a las personas que compartieron mi último video desde Facebook. Saludos para Carlos Santana, para Juan Diego Manzano, para Leonardo Núñez, para Jorge Alvarado, y para Richard Jean-Pierre Núñez Merino otra vez. Nada más que esta vez, pues sí, te los mando bien sin susurrar. Las demás personas que compartieron el video, por favor, háganlo de manera pública. Revisen bien sus configuraciones, ya que Facebook me dice que es posible que algunas publicaciones no aparezcan aquí debido a la configuración de privacidad. Así es, de su privacidad. Así que por favor, chequenla y así poder mandar los saludos correspondientes. Eso fue todo, mi nombre es Uncharted Robby o Uncharted de Spider-Man. Nos vemos hasta el viernes, día de noticias. Ya saben chicos, cada viernes, noticias frescas de Spider-Man. Bye. Bye. Bye.